Bueno, le llamo. Ya que mis moderadores me digan que le llame ya es otro rollo, ¿eh? ¡Pero por Discord! Ahorita mejor no, Didi, te vas a arrepentir, por favor, no lo hagas, no... ¡No, por Teams! ¡No, ya valió! Bueno, le llamo por Discord, dices. Oiga, no, no. Ahora no. ¡Pero es que los moderadores dicen! Le cuelgo, lo dejo. Le voy a colgar. Llámalo, lo estoy llamando, pero está ocupado, ¿no? Me parece, aquí están diciendo, ¿no? Bueno, le llamaré después, no sé. ¡Es que no los entiendo! O sea, hace rato decían que te está esperando en Discord y ahora de que no. Yo creo que no. Lo dejamos así. El Abraham no está ocupado, quería jugar contigo, pero me hubiera dicho. ¿Están seguros? Le voy a llamar por Discord, díganle que lo estoy esperando en Discord. Díganle que lo estoy esperando en Discord. Te estuvo esperando. ¿Es en serio? No jodan. A ver, pues le llamo. Díganle que estoy en Discord. Le voy a donar bits, nada más para que sepa. Estoy ahí esperándole. O sea, es que me está... Hace rato me estaban diciendo. Te está... Te está esperando, que quiere jugar contigo. Yo pensé que era bait. Yo pensé que era bait. Pues ya lo llamé. Chingue su madre. ¿Qué? Pues... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se le va a juntar el ganado. ¿Cómo? No, chicos. No está. No te atrevas. Pero sí. No te atrevas a elegir un pendejos. Me da pena, dice uno. Dejámoslo así. Eljo en guión bajo. Chunks, muchas gracias por regalar un sub. Muchas gracias por suscribir a Isapro. Te lo agradezco mucho. Bienvenido. Bienvenido, Isapro. Bienvenido. Hola. Ve a su stream, Didi. Pues yo no he ido. Por eso es lo que... Yo no les entiendo. O sea... Bienvenido, Isapro. Discúlpame que no te dispare. Pero ya estás disparado. Ahora sí, bienvenido a la plaga. Este... Pues no, no, no. No les entendí. O sea, primero decían que según me estaba esperando y yo no les creí. Pero a veces ya no sé cuándo creerles y cuándo no. Sí, está ocupado. Ocupado. Si miras, Juan, no lo conozco. Ah. Ah, ya. No, 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 no. Está bien, está bien, está bien. Dice que a veces si miras, Juan. Te advierto que sí le llamas. Si te respondo, te va a doler mucho lo que va a pasar si te contesta. No, 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 no. ¿Cómo crees? Te recomiendo que no lo hagas, Didi. No, 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 no. Está bien, está bien. Didi, era hace rato. Te tardaste mucho. Pero es que él no me habla. O sea, también, o sea, yo no sé cuándo ustedes dicen la verdad o cuándo no. O sea, si me dicen, el Abraham te está esperando para jugar. Yo no sé si es real o es fake, ¿sabes? O sea, por eso. Y ahora me dicen de nuevo y ya no sé si es real o es fake. Didi, no. No lo hagas. Está bien, no, ya, no lo hago. Te dije que abras el Discord, no mames. Lo abrí, lo abrí. O sea, es que estos son bien, bien habladores. Me atronaron cuando me suscribí. No, Ali. No, permíteme, te la troné. 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 Bienvenido, Marina. Eres la mejor, Didi. Vengo de YouTube. Bienvenida, Marina. Bienvenida a la plaga. Yo sé que muchos de ustedes vienen de YouTube, ¿eh? No te desespero. Aquí la cuestión es que ustedes dicen. Te estoy esperando para jugar y yo digo, no, no creo, es fake. O sea, si no, ya nos hubiéramos hablado. Y luego me dicen, no, neta, neta. Yo no les hago caso. Y dejo que paso tiempo y luego me vuelven a decir lo mismo. Y ya es donde ya me asusto. Ya que lo digan los moderadores, ya es otra cosa, ¿sabes? O sea, yo ya no les creo nada, la verdad. Yo ya no les creo nada. A los simios no les creo nada. Menos al simio mayor. Didi. Llámalo. Te estoy esperando. No es cierto. 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 Ya bájenle. Ni pedo. A mí me saliste en recomendaciones y me enamoré de tu belleza. Marily. Muchas gracias, Marily. Pero bueno, chicos. Déjenme inflar mi Goku. Está hablando de ti. Es que son mentirosos. Es que ya fue hace rato. Es que dicen, te está esperando. Está hablando de ti. O sea, y ya no quiero ver clips porque Jorge el Curioso se lastimó a sí mismo. Jorge el Curioso se lastimó a sí mismo. Hola. Hola. Hola.